Tomé la decisión, tomamos la decisión, el grupo que encabezamos la administración de la institución, de no proceder a violencia en contra. Las instalaciones el día de hoy están tomadas, invadidas por este grupo, que el resto del día se dedicó a romper candados, a romper chapas, y también a sacar a miembros de la comunidad que estuvieran presentes en el campus, a sacarlos de la comunidad, sacarlos de su empleo, sacarlos de sus trabajos. Sin más miramiento, solamente con el concepto de que representaba en ese momento al patronato que ellos llaman legal de la institución. Si no respetan esta suspensión emitida por un juez federal contra este tipo de actos, y si verdaderamente ante esta evidencia de ilegalidad están dispuestos a llevar a cabo las actividades que hasta el día de hoy están desarrollando, debe quedar claro que no son gentes preocupadas. Gracias.